reconocerás la verdad ya que en tu corazón habías empezado a creer a pesar de manifestar con insistencia tu incredulidad te pido que no pierdas la fe sé creyente sé que creerás con todo tu corazón bendito sean los tiempos venideros bendito sean en los tiempos venideros los que crean sin haberme visto con los ojos de la carne ni oírme con los oídos humanos deja de pensar que la fe tiene que ser ciega siguiendo métodos totalmente distintos a la razón o a la ciencia la fe es un concepto totalmente tergiversado causa de las religiones cuando en realidad significa confianza la fe es confianza la creencia llega al nivel de la fe cuando motiva la vida y da forma a la manera de vivir la aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe es meramente creencia tampoco lo es la certidumbre ni la convicción un estado mental llega a los niveles de fe tan solo cuando domina efectivamente la manera de vivir la fe es un atributo vivo de la experiencia religiosa personal genuina una persona cree en la verdad admira la belleza y reverencia la bondad pero no las adora esta actitud de fe salvadora está centrada solamente en dios quienes todas estas cosas personificadas e infinitamente más la creencia es siempre limitadora la fe es expansiva y liberadora la creencia fija la fe libera pero la fe religiosa viva es más que la asociación de creencias nobles es más que un sistema exaltado de filosofía la fe es decir la confianza es una experiencia viva que comprende los significados espirituales los ideales divinos y los valores supremos es conocedora de dios y servidora del hombre las creencias pueden volverse posesiones del grupo pero esta confianza de la que hablo en este vídeo ha de ser personal se pueden sugerir las creencias teológicas a un grupo pero la confianza puede únicamente surgir en el corazón de individuo practicante la fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades y conferir sobre sus devotos un conocimiento sumido sin cuestionarlo por temor miedos o supersticiones la fe traiciona cuando fomenta la traición de la integridad intelectual y menosprecia la lealtad a los valores supremos y a los ideales divinos la fe nunca escapa del deber de solucionar los problemas del vivir mortal la fe viva no fomenta el fanatismo la persecución ni la intolerancia ni milagros extraordinarios cuando tenemos en la mano la solución a nuestros problemas por algo tenemos una mente la fe no encadena la imaginación creadora tampoco mantiene un prejuicio irrazonable hacia los descubrimientos de la investigación científica la confianza por tanto vitaliza la antigua religión y lleva al ser humano a vivir heroicamente de acuerdo con la regla de oro el fervor de la fe está de acuerdo con el conocimiento y sus impulsos son el preludio a la paz sublime el hecho de la experiencia personal es real qué es la experiencia humana es simplemente cualquier interacción entre un yo activo e interrogante y cualquier otra realidad activa y externa el hombre muy pronto se hace consciente de que no está solo en el mundo o en el universo se desarrolla una autoconciencia natural espontánea de la existencia de otras mentes en el medio ambiente del yo la fe traduce esta experiencia natural en espiritualidad el reconocimiento de dios como la realidad fuente naturaleza y destino de la existencia de otras mentes pero tal conocimiento de dios es por siempre y para siempre una realidad de experiencia personal es por eso que la realidad de dios no se enfoca tanto en su demostración sino que en cada uno de lo que experimentan esta realidad la pongan en práctica y ello será una de las pruebas de que las realidades espirituales están vivas y se aplican correctamente si dios no fuese una personalidad no podría tornarse una parte viva de la verdadera experiencia religiosa de la personalidad humana el elemento de error que está presente en la experiencia religiosa humana es directamente proporcional al contenido de materialismo que contamina el concepto espiritual del padre universal la progresión del ser humano en el universo como pre espíritu consiste en la experiencia de liberarse de estas ideas erróneas de la naturaleza de dios y de la realidad de espíritu puro y verdadero dios es más que espíritu pero el enfoque espiritual es el único posible para el individuo que asciende la oración es indudablemente una parte de la experiencia religiosa pero ha sido acentuada erróneamente por las religiones modernas que han olvidado en gran parte la comunión más esencial el contacto más íntimo con nuestro interior que es el reflejo de todo el universo la experiencia espiritual es la verdadera alma del cosmos del ser humano creedme cuando os digo que el padre está en mí y yo estoy en él o si no cree tal menos en nombre de la vida que he llevado y en nombre de mis obras si así lo hacéis los hombres sabrán que sois mis discípulos con este nuevo mandamiento no cargo vuestras almas con un nuevo peso al contrario os traigo nueva alegría y hago posible que experimentéis un nuevo placer al conocer las delicias de la donación por el amor hacia vuestro prójimo cuando invito amaros los unos a los otros tal como yo os he amado os presento la suprema medida del verdadero afecto ningún hombre puede alcanzar un amor superior a este el de dar la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y continuaré y siéndolo si tan solo deseáis hacer lo que os he enseñado ya hemos realizado varios vídeos explicando la realidad del padre universal y otros temas interesantes si es que te gustan estos temas espirituales temas que te vamos a compartir al final de este vídeo te agradeceríamos si te suscribieses compartieras este vídeo le dieras un me gusta y comentarás tus impresiones seguimos con el presente documental por tanto si podemos hablar de una certeza de la fe espiritual de una confianza espiritual la eliminación filosófica del temor religioso y el progreso constante de la ciencia contribuyen grandemente a la mortalidad de los dioses falsos y aunque estas desapariciones de las deidades hechas por el hombre puedan momentáneamente nublar la visión espiritual finalmente destruyen esa ignorancia y superstición que por tanto tiempo oscurecieron al dios vivo del amor eterno la relación entre la criatura y el creador es una experiencia viva una confianza espiritual dinámica que no está sujeta a una definición precisa aislar parte de la vida y llamar la religión es desintegrar la vida y distorsionar la religión los dioses de los hombres primitivos pueden no haber sido más que sombras de sí mismos el dios vivo es la luz divina cuyas interrupciones constituyen las sombras de la creación sobre todo el espacio el que pone en práctica estas cosas efectivamente tiene fe en un dios de amor el amor es la esencia de la religión y la fuente de una civilización superior la fe de la experiencia personal no solo la fe ciega transforma al dios filosófico de probabilidad en el dios salvador de certeza en la experiencia personal espiritual el escepticismo podrá desafiar las teorías de la teología pero la confianza en la confiabilidad de la experiencia personal afirma la verdad de esa creencia que se ha transformado en la fe de la confianza las convicciones sobre dios pueden ser alcanzadas por sabio razonamiento pero el individuo se torna consciente de dios solamente por la fe a través de la experiencia personal en mucho de lo que pertenece a la vida ha de contarse con la probabilidad pero al ponerse en contacto con la realidad cósmica la certeza puede ser experimentada cuando estos significados y valores son visualizados por la fe viva el alma que conoce a dios se atreve a decir yo sé aunque este conocimiento de dios sea puesto en duda por el no creyente que niega dicha certeza porque no está totalmente respaldada por la lógica intelectual a todo ser que dude el creyente tan solo contesta como sabes que yo no sé aunque la razón siempre puede dudar de la fe la fe puede suplementar siempre tanto la razón como la lógica la razón crea la probabilidad que la fe puede transformar en una certeza moral aún una experiencia espiritual dios es la primera verdad y el último hecho por lo tanto toda la verdad se origina en él mientras que todos los hechos existen en relación con él dios es la verdad absoluta como verdad puede uno conocer a dios pero comprender explicar a dios para eso hay que explorar el hecho del universo de los universos el vasto abismo entre la experiencia de la verdad de dios y la ignorancia en cuanto al hecho de dios puede ser salvada tan solo por la fe viva la razón por sí sola no puede alcanzar la armonía entre la verdad infinita y el hecho universal apenas somos unos recién nacidos en un universo sabio y longevo la creencia tal vez no pueda resistir a la duda y hacer frente al temor pero la fe siempre triunfa sobre la duda porque la fe es tanto positiva como viva lo positivo siempre está en ventaja respecto de lo negativo la verdad sobre el error la experiencia sobre la teoría las realidades espirituales sobre los hechos aislados del tiempo y del espacio la prueba convincente de esta certeza espiritual consiste en los frutos sociales del espíritu que tales creyentes fehacientes producen como resultado de esta genuina experiencia espiritual dijo jesús si amáis a vuestros semejantes como yo os he amado todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos para la ciencia dios es una posibilidad para la psicología una cosa deseable para la filosofía una probabilidad para la religión una certeza una realidad de la experiencia religiosa la razón exige que una filosofía que no puede encontrar al dios de la probabilidad respete esa fe religiosa que si puede y que si encuentra al dios de la certeza tampoco debe la ciencia descartar la experiencia religiosa sobre la base de la credulidad mientras persista en la suposición de que las dotes intelectuales y filosóficas del hombre surgieron de inteligencias cada vez menores a medida que se va hacia atrás en el tiempo originándose finalmente en la vida primitiva que estaba totalmente vacía de pensamiento y sentimiento los hechos de la evolución no deben ser dispuestos contra la verdad de la realidad de la certeza de la experiencia espiritual de la vida espiritual del mortal que conoce a dios las personas inteligentes deben dejar de razonar como niños y deberían intentar utilizar la lógica consistente del adulto la lógica que tolera el concepto de la verdad juntamente con la observación del hecho el materialismo científico está en la bancarrota cuando persiste frente a cada fenómeno universal recurrente en consolidar sus objeciones actuales refiriendo lo que admitidamente es más elevado a lo que es admitidamente más bajo la consistencia exige el reconocimiento de las actividades de un creador con propósito la evolución orgánica es un hecho la evolución progresiva o deliberada es una verdad que presta sustancia a los fenómenos por otra parte contradictorios de los logros constantemente ascendentes de la evolución cuanto más alto progrese un científico en su ciencia de elección más abandonará las teorías del hecho materialista en favor de la verdad cósmica del dominio de la mente suprema el materialismo abarata la vida humana el evangelio de jesús la enaltece enormemente y exalta excelsamente a todo ser vivo la existencia mortal debe ser visualizada como formada de la seductora y fascinante experiencia de la realización de la realidad del encuentro del anhelo humano tendido hacia arriba con la mano salvadora y divina tendida hacia abajo quiero transmitiros palabras de consuelo os dejo la paz mi paz os doy no permitáis que vuestro corazón se turbe ni se muestre temeroso yo he superado al mundo y en mí todos triunfaréis por la fe si eres enseñado por el espíritu de la verdad nunca habrá conflicto entre las obligaciones que impone la ciudadanía de la tierra y las de ser hijos del cielo a no ser que los dirigentes temporales pretendan de vosotros el homenaje y adoración que sólo pertenecen a dios los que trabajan en el espíritu consiguen la vida eterna en el reino y la paz y la alegría en la tierra continúa creyendo en mí y en lo que te he revelado y recibirás el regalo de la vida eterna que los mortales vivificados en la fe son los hijos de dios puede que no comprendáis todo lo que va a suceder pero no dudéis no os turbéis porque no podáis asimilar todo el significado del evangelio no sois más que hombres finitos y mortales y lo que os he enseñado es infinito divino y eterno sed pacientes tened valor tenéis las edades eternas ante vosotros en ellas continuaréis vuestra progresiva perfección así como vuestro padre del paraíso es perfecto os amo a todos con el amor con que el padre me ama y por tanto de ahora en adelante debéis amaros los unos a los otros como yo os he amado aquí te dejo el vídeo que hicimos mención hace un rato para que puedas continuar viendo los documentales de proyecto orión sobre dios y la espiritualidad puedes suscribirte dale un me gusta y dejar tu comentario abajo de este vídeo que tengas un excelente día hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto